en estos tiempos de cuarentena siempre ayuda a estar bien informados y mucho más si se trata de nuestro hermoso mundo geek por esa razón he decidido crear esta sección donde le traeré lo más relevante que haya acontecido en este gran universo que nos apasiona por cierto antes de empezar les pediré que si no están suscritos al canal por favor lo hagan ya que me ayudaría mucho y ya puestos hagan clic en la campanita me acaba de llegar un mensaje de henry cavill diciendo que si lo hacen recibirán una notificación cada vez que suba un vídeo ahora sí sin más preámbulos empecemos cuando estaba en medio de la edición de este vídeo vi que una de las primeras metas que me había fijado con el canal se acababa de alcanzar y decidí retrasar un poco la salida de esta entrega para agregar estas palabras quiero que todos ustedes reciban mi más sincero agradecimiento por apoyarme desde que inicié este proyecto y tengan la seguridad de que voy a darlo todo para seguirles trayendo contenido de calidad y para seguir mejorando en el camino no se arrepentirán por la confianza que me han mostrado y ahora espero que juntos me acompañen y me ayuden a alcanzar la siguiente meta vamos todos por los mil suscriptores durante el pasado fin de semana se volvieron tendencia a unos postres que en teoría eran parte de lo que netflix quien adquirió los derechos de la saga en 2018 estaba planeando con la adaptación de las crónicas de narnia sin embargo en las cuentas oficiales de la plataforma de streaming no se ha dado ninguna información al respecto al parecer todo esto vino como consecuencia de unas declaraciones dadas por el productor de las crónicas de narnia douglas gresham quien también es hijasto del autor de los libros si es louis para 90 seconds to knowing si es louis allí dijo que le encantaría que el nuevo proyecto fuera una serie de tv y no unas películas porque y cito con una película tienes una hora quizás dos como máximo si les tiras para adaptar todo un libro encima uno de aventura simplemente no puedes hacerlo pero al final todo terminó en simples deseos porque el propio gaysian dijo después vuelvo a citar no he sabido nada de ellos de hecho estoy preocupado de si alguna vez pasará algo así que al final solo queda seguir esperando a ver si netflix se anima con el proyecto hace apenas unas horas se dio a conocer que la película labyrinth de 1986 tendrá una secuela para quienes no la recuerden fue la genial fantasía musical dirigida por jim henson y protagonizada por david bowie y jennifer connelly además josh lucas fue el productor ejecutivo de la popular cinta de los 80 sin embargo ahora serán los hijos de henson quienes producirán la segunda parte por otro lado también se pudo conocer que scott derrickson será el director de este nuevo proyecto y si les suena el nombre es porque fue él quien dirigió el film doctor strange dentro del universo cinematográfico de marvel pasamos ahora a notas del mundo del manga anime ya se habían visto los efectos en la temporada de primavera de este año con algunos retrasos siendo los más sonados el de recero y luego el de short online sin embargo el golpe vino con todo en la temporada de verano donde a este paso poco va a ser lo que quede de ella series como xr mindsets hypnosis mic division rap battle senjoku no se griffa skate leading stars y akudama drive fueron las primeras en caer no obstante poco después comenzaron a salir los pesos pesados con nombres de la talla de haikyu higurashi no nakukoroni e incluso las nuevas temporadas de nanatsu no taizai y el isekai del slime que ni siquiera eran de la temporada de verano sino de la temporada de otoño aunque el golpe más fuerte sin duda fue el retraso de las nuevas películas life action de ruronic engine las cuales iban a adaptar el arco de la venganza realmente pareciera que en michi no desea dejarse ver mucho fuera del manga y lo peor es que en este caso la espera ahora será de casi un año hasta la primavera de 2021 incluso varias editoriales han anunciado retrasos en algunas publicaciones debido a esta situación tal y como fue el caso del volumen final de hatarakuma usama que se desfasó hasta el mes de agosto siguiendo con notas del manga anime hace unos días se anunció que el manga domestic nakanojo de la reconocida autora keisa suga terminará en tres capítulos es decir el próximo 10 de junio si no hay retrasos esto revolucionó al fandom de dicha obra porque muy cerca del final se ha dado un giro abrupto de los acontecimientos cuando parecía que todo estaba listo para que el team rui triunfara con bebe en camino incluido resulta que hina quedó en coma por salvar a su hermana y con ello golpeó la mesa arrojando todas las piezas al suelo ahora la autora tendrá la enorme tarea de resolver toda esa situación de una forma que deje satisfechos a los fans en lo personal lo veo bien difícil porque no tiene muchas opciones ni tiempo lo increíble era que todo estaba listo para un aterrizaje tranquilo y la propia autora decidió hacer uno forzoso con este giro dramático y no olvidemos que ya con su anterior trabajo y gurending tuvo problemas con el cierre al punto de que surgieron rumores diciendo que le habían cancelado la serialización lo cual había motivado ese final tan abrupto lograr el milagro esta vez siguiendo en el mundo del manga y las novelas ligeras hace unas horas se dio a conocer al ranking de ventas de ambos géneros correspondiente a la primera mitad de este año en japón y vaya que si tenemos a un claro ganador por encima del resto me refiero a kimetsu no yaiba la obra del momento este manga de kojoharu gotoge arrasó en el listado de su género dejando en ridículo a una de las grandes como one piece que llegó en segundo lugar al vender casi 41 millones de copias más no una ni dos sino casi 41 millones de copias más además en el apartado de novenas ligeras se relegó al puesto lugar teniente a la siempre todopoderosa sort out online vendiendo más del triple y pasando del millón de copias a eso llamo yo reclamar la corona a lo grande derrotando a los pesos pesados en cada una de las categorías y de paso haciéndolo con contundencia si vemos el listado por volumen es casi de risa kimetsu no yaiba ocupó los primeros 19 lugares y cada uno de esos volúmenes vendió más de 2 millones de copias por su parte one piece apenas si pudo colarse en los puestos 20 y 21 pero no alcanzó la cifra de 2 millones de copias eso sí estuvo cerca con su volumen 95 y por si lo anterior fuera poco esta es la primera vez desde que se comenzaron a publicar los listados de oricon en 2008 que una misma obra lidera el ranking de manga y de novenas ligeras definitivamente en japón ha coronado a un nuevo rey de ventas seguimos en el mundo del manga anime pero ahora con una nota que nos trae recuerdos tristes hace unas horas la policía japonesa finalmente arrestó al hombre sospechoso por el incendio ocasionado en el edificio del estudio 1 de kyota animation se pudo conocer que la causa alegada por el sujeto fue que el estudio robó su novela pero el CEO Hideaki Hatta indicó que nadie con el nombre del sospechoso les hizo llegar alguna novela a la compañía respecto al arresto kyota animation publicó un comunicado diciendo que cito no tiene nada que decir y que las acciones y sus resultados lo son todo además el comunicado añadió que sin importar la excusa que el sospechoso haya dado para sus acciones sin importar qué palabras de arrepentimiento pudiera decir tras lo que hizo nuestros compañeros cuyas vidas fueron arrebatadas no volverán y nuestros colegas heridos no sanarán por eso el comunicado continúa diciendo que las familias y amigos de las víctimas deben lidiar con la realidad irreversible y nosotros estamos haciendo lo mismo desde acá sólo puedo ofrecer mis más sinceras condolencias para las familias de las víctimas mis deseos para que los heridos se recuperen del todo lo más pronto posible y mi rechazo categórico hacia ese horrendo crimen así como mi esperanza de que el culpable pague por lo que ha hecho y cerramos este noticiero con el tema que tiene de cabeza a todo el mundo del cómic y las películas de superhéroes me refiero nada más y nada menos a que henry cavill volverá a interpretar al hombre de acero después de muchas especulaciones finalmente parece que wonder brothers pictures y dc comics han llegado a un acuerdo con el actor para que regrese al rol de superman aunque por los momentos no hay una secuela de man of steel en producción en el estudio lo que parece un hecho es que cavill estaría haciendo múltiples cameos en filmes del universo de dc comics la gran interrogante que queda entonces es si finalmente le darán un guión digno al actor quien pareciera ser el único que tiene clara la naturaleza del personaje como un símbolo de esperanza y alguien con una visión positiva del mundo y con esa nota positiva valga la redundancia termina esta primera entrega del noticiero a macusa el espacio informativo que te traerá lo más destacado de ese mundo geek que tanto nos apasiona gente y con eso me despido si les gustó el vídeo no olviden darle like suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna actualización nos pueden seguir en nuestras redes sociales okuroko web sin en facebook aroba kuroko web en twitter e instagram y por nuestra página web okuroko.com además puede acceder a nuestro disco siguiendo el enlace que se ve en pantalla y si quieren seguirme directamente lo pueden hacer a través de mis redes sociales aroba shogo macusa en twitter e instagram señores nos vemos en la próxima entrega